En la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia ha llegado el momento de presentar la enciclopedia misteriosa de los seres diminutos publicado por Algar y cuya autora es Alicia Casanova. Alicia, bienvenida. Hola, gracias. Seres diminutos, una enciclopedia. Bueno, es una enciclopedia, sí. Cuéntanos qué encontramos aquí. Y además es misteriosa. Primero vamos, una enciclopedia con ese carácter compilador de seres diminutos y luego misteriosos. Vamos por partes. Una enciclopedia de seres diminutos. ¿Qué seres diminutos encontramos aquí? Bueno, son seres diminutos mágicos. Claro, eso por supuesto. Por supuesto. Hay hadas, trasgos, duendes, etcétera, etcétera. Pero no son comunes, son diminutos, son especiales. Y habitan en cualquier lugar que podamos, cerca de nosotros. En casa, en este parque. ¿Aquí podemos tener un ser diminuto? Podemos tener un ser diminuto en la feria del libro, por supuesto. En la feria del libro. En las casetas, en la televisión, en cualquier lado. En cualquier lado. Sí, en los libros. ¿Qué seres encontramos? Pues, bueno, no sé si quieres que te lo muestre. Vamos a mostrarlo un poquito. Sí. Vamos por partes. Vamos a verlo por aquí. Mira, sí que quería... Que es la protagonista del libro, en realidad. Es una doctora que está especializada en zoología y botánica mágica. Se ha dedicado desde muy pequeña, porque tuvo unos encuentros con sedes diminutos, a catalogarlos. Ha tomado nota, los ha observado con su lupa y los ha catalogado. Y los ha catalogado. Y aquí están. En todas partes. Y ha hecho una enciclopedia. Ha hecho una enciclopedia. Bueno, la primera, el hada del cuarto de baño. El hada del cuarto de baño. ¿Qué características tiene esto? El hada del cuarto de baño y todos los seres que encontramos, unos más terribles, otros más simpáticos, siempre hacen travesuras. Por supuesto, van a poner el baño perdido. Se van a comer el gel, se van a tomar, van a empastrar todo el baño con la espuma y afeitar, etc. Con todo lo que encuentren. El duende del supermercado. Míralo, cómo está de gordito. Sí, sí, cómo está de gordito. Una buena tripa. Sí, que le da mucho al chocolate y a las cosas. Claro, es antiminuto, se esconde entre todos los dulces del supermercado. Y, por supuesto, lo pone patas arriba también. Este es el quincita cuando vas con el carro de la compra. Yo creo que sí. Oye, compra esto, compra esto, compra esto. El hada de la biblioteca municipal. Esta es muy diminuta porque es como una letra pequeñita de un libro. Y entonces es muy difícil de ver. Y la encuentras dentro de los libros. Pero, claro, también hace cosas complicadas porque cambia los libros. Las letras. Igual vas a leer una cosa y luego tienes otra. Oye, 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 mal, mal. El hada de las camas. Mira, esa es la que está dentro de las camas y nos esconde calcetines, calzoncillos. No, nos encontramos nunca. Pero esta hada es la que enseña a hacer la cama a los niños también. No, no, no la enseña. Esta no, esta no. Esta no. Oye, 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 pero es muy descansada. El hada de los espejos. Esta es difícil de ver. ¿Es vanidosa? No es que sea vanidosa. Es que ella es como Alicia a través del espejo. Ahí está dentro. Está, está dentro. Y va imitando tus gestos, va imitando tus caras, pero de repente puede hacerte una mala pasada. Bueno, bueno. Bueno, el hada de los parques y jardines, nuestra hada. Sí, la tenemos por, claro, liberos, está llena. Y aprovecha los pajaritos para volar todavía mejor. El duendecillo. En todos los colegios los tenemos, sí. Bueno, vamos a quitarlo. Sí, quítalo. Sí, vamos a verlo aquí. En todos los colegios tenemos un 9 de colegio. El pequeño troll de los campos de fútbol. Este es terrible, pero se lo pasa a bomba, porque juega a fútbol, pero de manera caótica. No hay normas. No hay normas. No hay normas. Bueno, pero también va... También, bueno, no hay mucho juego, pero vienen todos los trolls del mundo. A verlos, son mini trolls, todos son diminutos. Son mini trolls, mini trolls. Sí, sí. El de las escaleras de casa. Cuando se hace viejo, se retira. Se retira. El troll futbolero se va a las escaleras de nuestra casa. Los cuadros del salón. Sí, esta es la de la portada. Sí, que esta es la que se dedica a moverlos. Ella vive dentro de los cuadros y los cambia, cambia las pinturas, sí, de repente. Bueno, el hada blanca de la nieve. Claro, ella viene con los copos de nieve. Con los copos de nieve. El hada gris de la lluvia. El elfo de la novedad. Ahí viene en el árbol de navidad. El de los túneles del metro, que es un frasgo. Sí, porque ha hecho una mutación y es muy feo. Bueno, y aquí a partir de este momento cambia el libro. Y la doctora aquí cuenta un poco cómo empezó su... Lo tenemos aquí. Sí, la doctora Catalina Plum cuenta cómo fueron estos orígenes. Cómo se comenzó. Cómo se encuentra con el hada de la lavadora. Sí, tenía siete años. Cómo se encuentra con el duende de la techo. Y él se dedicó ya, en cuerpo y alma, a catalogar duendes a partir de... Oye, ¿y qué encontramos aquí al final? Bueno, los niños pueden jugar a atrapar o buscar sus duendes con una lupa. Y pueden... Tienen algunos... Aquí puede, por ejemplo, tienes... No me veo que no llevo las gafas. Pero hay uno de saco de dormir, por ejemplo, del ordenador, de la televisión. Pueden buscar y poner tamaño, gustos, alimentación, color. Oye, la doctora Catalina Plum va a seguir catalogando, va a seguir haciendo... Siempre está catalogando. Sí. Sus notas las tiene. Sus notas las tiene. Sus notas ahí están. Bueno, pues un libro precioso, un libro orientado y dedicado a todas las edades, pero que puede hacer tanto las delicias del pequeño como del mayor. Además, aparecen dos versiones, ¿no? Lo tenemos tanto editado en castellano, como que esté de la enciclopedia misteriosa de los seres diminutos, como en valenciano, ¿no? En la enciclopedia misteriosa de los seres diminutos en Bromera. Alicia Casanova, ha sido un placer presentarnos a estos seres diminutos. Y voy a ver si me lo encuentro este del Jardín de los Parques. Seguro que estará por aquí. Seguro encuentras. Un placer y mucho éxito con este libro. Saludos a la doctora. Por supuesto.